Antonio dice, ¿se recomienda vacunar también a los niños? ¿Cuál sería la edad mínima para estas vacunas? Pues este año aquí en nuestra región, en Cataluña, ha sido la primera vez que se ha recomendado la vacunación de la gripe en niños de entre 6 meses y 59 meses, 5 años. Sí, porque estaba haciendo el cálculo 59 meses, digo estoy... Sí, pero el departamento lo dice en meses, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que comentamos, estamos hablando de niños, este año también creo que se ha incluido por primera vez la vacuna a los bebés contra la bronquiolitis, ¿es así? Sí, sí, no es exactamente una vacuna, es un anticuerpo monoclonal. Hasta este año se disponía de un anticuerpo que no era tan efectivo y solo se recomendaba a niños, bebés prematuros o con mucho riesgo. Y ahora se ha comercializado ya un anticuerpo que es el NIRSEDIMAP, protege frente al virus respiratorio sincidial, que es el causante de la bronquiolitis, como comentabas. Y este sí se recomienda en bebés sanos si nacen en época esta de otoño-invierno hasta los 6 meses, si no me equivoco. Sí, esta es una novedad del calendario este año. ¿Calendario de aquí o estatal o...? Cataluña. Cataluña. Probablemente en otras comunidades, no te sé decir en cuáles sí, porque como en España las competencias en sanidad están descentralizadas, entonces cada comunidad tiene su calendario de vacunación e inmunización. ¿Y por qué este cambio de criterio de vacunar de gripe a los niños hasta los 5 años? Sí que se ha visto que, sobre todo los de menos de 2 años, tienen más riesgo de complicaciones de gripe. De hecho, en Estados Unidos ya hace muchos años que se vacuna a este grupo. O sea, se les considera un grupo de riesgo igual que a los mayores de 60. En Estados Unidos ya desde hace años y aquí se ha incorporado este año. Gracias por ver el video.